La doctrina social de la Iglesia analiza la realidad a partir del principio previo, más importante y fundamental, esto de autodeterminación de cada nación. Entonces, nuestro juicio que podemos dar sobre un orden jurídico constitucional, debe tener en cuenta este derecho previo, derecho que, propiamente, como hemos dicho, hace parte del derecho del hombre. Entonces, cuando una declaración a nombre de la Iglesia habla de personas que defienden el propio derecho de la nación, la propia identidad, como un actuar imprudente, inmoral, inadmisible, esto por la doctrina social de la Iglesia es propiamente inadmisible. Una tal declaración, para mí no solamente es falsa, pero presenta muchas dificultades, diría, morales. La homosexualidad debe ser un tema de una seria reflexión de la Iglesia en el futuro. Creo que son tres cosas que seguramente deben estar a corazón de la Iglesia. La primera, de nuevo, nosotros debemos empezar a conocer personas, homosexuales, lesbianas, bisexuales, transsexuales, intersexuales, el misterio de la vida de cada una. En esta manera, creo que en la Iglesia muchas veces nosotros no tenemos conocimiento de estas personas, pero falsas imágenes, estereotipos de siglo pasado. Uno de estos estereotipos que provoca muchísimo dolor en personas homosexuales es la confusión entre homosexuales y pedofilia, que está muy difundida en la mentalidad de muchos ambientes católicos. Una imagen falsa e injusta. Confonder sanas personas homosexuales con delicto de pedofilia. Cuando, además, la Iglesia, malauradamente, tiene casos internos de bisbes, de capellans, que han comido delictos de pedofilia. Creo que esta es una buena escuela por examen de conciencia. Y ya pienso desde el tiempo de Juan Pablo Benedicto, ahora con la fuerza de Francisco, la Iglesia afronta este dolor propiamente en su propio cuerpo. ¡Gracias!